Miércoles de ceniza La cuaresma es un tiempo de preparación. En nuestro calendario litúrgico tenemos diferentes momentos. Hoy nos encontramos en el miércoles de ceniza con el que se inicia la cuaresma. La cuaresma son 40 días y es un tiempo de conversión. Es un tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más de cerca a Cristo. A veces nos separamos de Cristo por el pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de hacer lo que es lo correcto. La Biblia dice que pecar puede ser algo malo o injusto a los ojos de Dios, pero básicamente son actos que nos separan de otros, de nosotros mismos y de Dios. Este periodo debe de ser de cambio. Queremos cambiar para ser mejores, para corregir nuestros errores y para unir lo que hemos separado. Toma lo que necesites como amor, esperanza, paciencia, comprensión, paz, etc. Para hacer este camino de 40 días, inspírate en cosas que te llenen de amor. Puedes tomar de ejemplo a Nuestra Señora de la Estrella, con su amor, con su cariño, con su sonrisa, con su protección. Tal y como lo hizo San Juan Bautista de la Salle. Nada más y nada menos que hace 300 años. Este año 2019 se cumplen 300 años del paso de la vida de San Juan Bautista de la Salle hacia el cielo, junto con Dios Nuestro Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues uniendo con valores lo que un día se separó. Los cinco valores lazayistas que podemos encontrar en la estrella son la fe, la fraternidad, el servicio, el compromiso y la justicia. Esta cuaresma sea una estrella e ilumina a tu familia, tu casa, tu escuela, a tus amigos. Sea una luz en los momentos de obscuridad. Sonríe y vive esta cuaresma.